La nueva película de Eugenio Derbez trata acerca de un maestro de primaria que decide emplear un método radical para enseñarle acerca del mundo a sus alumnos. Algo diferente que despertará la curiosidad de unos niños y que cambiará el rumbo no solo de sus destinos, sino también de él mismo y de quienes lo rodean. A pesar de que esta película es para toda la familia, me parece que todo aquel que decidió ser profesor debería de verla, simplemente para recordarse a sí mismo o a sí misma el por qué eligieron en algún momento de sus vidas tomar la decisión de ser maestro o maestra de escuela. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? Radical es una película basada en hechos de la vida real que se lleva a cabo en una pequeña escuela llamada José Urbina López, ubicada al lado de un basurero en Matamoros, Tamaulipas. Aquí un profesor llamado Sergio Iván Juárez, interpretado por Eugenio Derbez, decide cambiar el rumbo de la educación tradicional y desafiar al sistema de enseñanza que ha imperado durante más de 100 años sin cambio sustancial. El profe, frustrado de ver que sus alumnos no solo perdían el interés, sino que desertaban de la escuela a corta edad, decide investigar y jugársela implementando un método bastante raro que vio por internet, haciendo un cambio radical en la educación y así recuperar poco a poco la atención y creatividad de los alumnos. Sin embargo, llegará un momento donde parecerá que todos los esfuerzos del profe Sergio son en vano. Y este salto de fe le acarreará problemas no solo con los profesores en turno, sino también con las supuestas autoridades en un municipio peligrosísimo como Matamoros. Te pedí que no patearas el avispero, ¿y qué hiciste tú? Donde la corrupción, las balaceras y el crimen organizado son el pan de cada día. Por ello, el profe Sergio decide despertar el potencial y capacidades de estos niños por medio de actividades en equipo, haciendo sesiones de preguntas y respuestas al aire libre, permitiendo que ellos mismos elijan los temas que quieren aprender. Encontrando así el talento oculto de cada uno de ellos, en vez de adoctrinarlos como si fueran borregos, repitiendo fechas, memorizando cosas sin mucho sentido, como algunos de nosotros tuvimos que hacerle en el pasado. La película, a pesar de ser motivadora, también nos muestra ese lado oscuro donde te das cuenta de que no todo es color de rosa y de que en México no todo depende de que los salones tengan computadoras y profesores más capacitados, sino también muchas de estas decisiones aún son afectadas por la vida de pobreza que llevan los padres de estos niños, los cuales a corta edad tienen que trabajar o cuidar de sus hermanitos. Y su karma familiar, pues muchas veces no les permite seguir estudiando. Una situación muy común no solo en México, sino en muchos lugares de pobreza extrema en el mundo. Por cierto, es importante mencionar que esta no es una comedia más, y ver a Eugenio Derbez en No se aceptan devoluciones, Coda y Ahora Radical, nos demuestra que el actor no solo es sumamente polifacético, sino que también quiere dejar un mensaje en cada una de sus películas. Además, la potente actuación de Daniel Haddad como el director de la escuela y la maravillosa actuación de los niños, que increíblemente no son actores, siendo este su primer gran proyecto, hace que esta película realmente se lleve las palmas y te saque una que otra lagrimita por lo bien hecha o bien contada que está la historia. Tienes que decidir qué dirección quieres que siga tu vida. Sin duda, Radical obviamente no es la mejor película, ni tampoco es perfecta, pero tiene un gran mensaje y la historia está bien contada. Unas actuaciones que hacen que definitivamente de mi parte se lleve un 8.7. Radical reflexiona claramente sobre cómo la esperanza y la educación pueden ser más que suficientes para cambiar vidas y que cualquier niño, a pesar de su estrato social o lugar de nacimiento, puede salir adelante si al menos se le da la oportunidad de estudiar y desarrollar sus capacidades por sí mismo. Si te gustó este video, coméntame qué te pareció Radical y la actuación de estos niños y de Eugenio Derbez. Déjame tu like y no olvides suscribirte a mi canal. Allá abajo está un botoncito rojo para que lo hagas. Mi nombre es Nes. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Chao.